y cuando decían el conocimiento como decía en el aire, empezarán a ser lo suyo y continuamos con el video de hoy que es y bueno, hoy vamos a hablar de intercambiadores de calor como todos ya lo sabrán, los intercambiadores de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento tipos de intercambiador de calor en DW-SIM que vamos a ver el simple y el riguroso DW-SIM proporciona un modelo para intercambiador de calor de dos corrientes puede ser contracorriente o paralelo que a su vez admite el cambio de fase y múltiples fases en una corriente hoy vamos a aprender a simular intercambiadores de calor simples, calentador y enfriador calcular la temperatura de la corriente de salida determinar la eficiencia térmica y el flujo de calor y también aprenderemos a simular un intercambiador de calor riguroso contracorriente, tubos y carcasa también calcular las temperaturas de las corrientes de salida la eficiencia térmica y la LMTD y por último determinar el coeficiente global de transferencia de calor el primero que vamos a hacer y lo vamos a desarrollar con un ejercicio es el calentador y el enfriador estos son módulos para la simulación de operaciones que involucran calor son usados para calcular el calor que debe ser añadido o removido para aumentar o disminuir la temperatura de la corriente o flujo de material y para un calor de entrada dado este puede calcular el incremento o caída de la temperatura de un flujo o corriente la diferencia entre un calentador y un enfriador es que aquí en el calentador es un calor añadido que entra y en el enfriador es un calor que sale que es un calor removido es una corriente de energía que sale bueno continuamos con el primer ejercicio y que dice considere ese argón que fluye en régimen estacionario a un calentador de presión constante a 300 grados kelvin y 100 kilopascales con un flujo másico de 6.24 kilogramos por segundo en este intercambiador se le transfiere calor a una tasa de 150 kilowatts mientras entra el calentador a determine la temperatura del argón a la salida del calentador en grados centígrados y b determina el flujo volumétrico del argón a la salida del calentador en metros cúbicos por segundo y ya volvemos una vez abierto nuestro nuestro DW sim nos ponemos en crear nueva herramienta nueva simulación esperamos hasta que me salga la ventana donde me permite seleccionar los componentes damos clic en siguiente aquí me decía que utilizábamos argón hacemos clic este es un gas real en el ejercicio no me especifica ningún modelo termodinámico pero yo recomendaría utilizar Penn Robinson ya que este es muy utilizado cuando se trata de gases reales mezcla de hidrocarburos factor de compresividad y también en condiciones súper críticas ponemos añadir siguiente las unidades en las que trabaja les voy a dejar la misma para enseñarles algo aparte adicional y bueno nos vamos a intercambiadores de calor seleccionamos here aquí está aquí también podemos hacer clic en este y como vemos al lado izquierdo está Intel Stream Outer Stream Energy Stream podemos hacer clic en este rayito para ya de una vez poner las corrientes y sin necesidad de estar poniendo una por una en este ejercicio vamos a hacer esto vamos a hacer clic aquí clic aquí y clic aquí como vemos ya se me pone automáticamente las corrientes ahora vamos a proceder a nombrar las corrientes primero aquí pongamos alimentación y de alimentación decía que esta estaba a 300 grados Kelvin y a 100 kilopascales como vemos aquí la unidad está a pascales entonces aquí recordarles que ponemos aquí kilopascales y de una se me transforma como ven se me transformó 100 kilopascales y un flujo de 6.24 kilogramos segundo 6,24 y como vemos ya tenemos la alimentación ahora nos vamos a la fracción molar de largón como vemos está 1 está bien no hay nada que hacer aquí ahora nos vamos a la corriente de energía que es la de aquí vamos a cambiar el nombre vamos a poner energía energía aquí ingresamos la cantidad de flujo de energía el poder de energía que el ejercicio me decía que era de 150 kilowatts ponemos 250 y como vemos aquí se me borra ¿esto por qué es? porque si nos vamos acá aquí está calor añadido calor removido cuando tenemos calor añadido en el tipo de cálculo lo que pasa es que los 150 kilowatts debemos colocarlos aquí donde está heat calling 150 y acá ya me sale el 150 por defecto pero sin el calentador aquí le ponemos energy stream esta cantidad de aquí se me quita y debemos llenarla acá 150 sería de llenarla acá y como vemos y como vemos acá se corrige si le pondríamos por ejemplo 160 se corrige acá como ven en cualquiera de los dos casos los resultados son los mismos o sea energy stream y heat add es lo mismo también a lo que estaba 150 ya ahora procedemos a ver los resultados cambiémosle de nombre salida hacemos la tabla maestra esa de acá es la tabla maestra ponemos salida y vemos las propiedades que son más importantes como son temperatura presión flujo másico flujo molar flujo volumétrico que son los más importantes el ejercicio me pedía a determinar la temperatura del argón a la salida del calentador y determine el flujo volumétrico del argón a la salida del calentador en metros cúbicos por segundo las unidades que me está pidiendo son grados centígrados y metros cúbicos por segundo entonces ponemos x y como vemos aquí tenemos el flujo másico y el flujo volumétrico y la temperatura de la salida del argón pero como me pedían otras unidades lo que procedemos vamos a settings nos vamos a sistema de unidades y aquí ponemos una de estas que son las que se les puede cambiar grados centígrados y metros cúbicos por segundo aquí está ponemos x y ya está miren me da la temperatura en grados centígrados y metros cúbicos por segundo algo muy importante que hay que recalcar aquí es que en el enfriador lo único que va a cambiar es que va a salir una corriente de energía no va a entrar como vemos la corriente de energía sale y no entra y también esta corriente que sale del enfriador se la puede utilizar como una corriente añadida al calentador y antes de que me olvide aquí también podemos ver en la tabla maestra las propiedades importantes del intercambiador de calor nos vamos aquí en material stream buscamos calentador como vemos aquí aparece el calentador que pusimos y podemos ver tales como la caída de presión eficiencia salida de temperatura y el calor añadido ponemos x y como vemos aquí me aparece la tabla de resultados y bueno y continuamos y bueno hoy nos vamos al modelo riguroso este en sí relaciona la cantidad de calor perdido y absorbido cuando se ponen en contacto dos fluidos diferentes se puede seleccionar la dirección de la corriente como contracorriente y paralelo hay el modelo riguroso tubo y carcasa la diferencia de este intercambiador de calor con el anterior es que este no utiliza flujo de energía es simplemente relaciona la cantidad de calor perdido y absorbido cuando se ponen en contacto dos fluidos diferentes continuamos con un ejercicio que me está dando los siguientes datos ya volvemos a Abraham su simulador mientras tanto nos vamos abierto el simulador nos vamos a crear nueva herramienta next seleccionamos el agua y el etilenglicol si su nombre no lo saben lo buscan en inglés aquí está el etilenglicol vamos a clic en siguiente luego seleccionamos la ley de Raúl que me especificaba en el ejercicio que en sí esta es como la ley de las dudas ideales solo que para líquidos y finish luego nos vamos al intercambiador de calor lo seleccionamos aplicamos lo que aprendimos recientemente paramos la simulación para evitar posibles errores ya una vez que tenemos esto vamos a cambiar el nombre de las corrientes para una mayor estética bueno en el ejercicio me decía que la entrada de agua estaba a 10 grados centígrados y una atmósfera ponemos aquí 10 acá cambiamos las unidades a grados centígrados para que luego se transforme 10 grados centígrados y acá como vemos ya está una atmósfera pero para comprobar lo que les digo una atmósfera luego nos vamos al flujo básico que es 15.000 kilogramos hora listo nos vamos a la fracción molar va a ir 1 de agua y 0 de etilenglicol ahora ponemos a hacer cambios una vez que tenemos esto nos vamos a la corriente de etilenglicol hacemos clic las condiciones en las que operaba el etilenglicol era 80 grados centígrados y 5 atmósferas no una atmósfera listo y por último el flujo másico que es de 25.000 kilogramos hora ponemos 25.000 kilogramos hora listo ahora vamos a la fracción molar aquí va a haber 100% etilenglicol y 0% agua tenemos el ejercicio puesto ahora nos vamos a las condiciones del intercambiador de calor hacemos clic aquí en el tipo de cálculo tenemos salidas de temperatura la diferencia de salida de temperatura con el de abajo es que el de abajo también me pide llenar el área y el coeficiente de transferencia de calor global este es el que vamos a utilizar como vemos también otros tipos de cálculo tenemos fluido caliente salida del fluido frío área tubo y carcasa tubo y carcasa con el factor de fouling finch point y eficiencia de la transferencia de calor bueno esto los vamos a explicar con el siguiente ejercicio ahorita utilicemos el que nos interesa salida de temperatura UA aquí ponemos la caída de presión del fluido frío que es 0.002 atmósferas y del fluido caliente 0.025 atmósferas ya que me hace falta el área de transferencia 250 metros cuadrados y el coeficiente global de transferencia 450 área 250 y el coeficiente de transferencia global de calor 450 como vemos ya llenamos todas las especificaciones ahora procedemos a encender la simulación y a correrla y como vemos todo me salió azul entonces está perfectamente puesto los datos algo muy importante es que donde dice flow direction aquí podemos poner en contracorriente o en paralelo porque está en contracorriente está muy bien y le dejamos en contracorriente ya que este presenta el mayor rendimiento posible en la mayoría de los intercambiadores de calor en cuanto a eficiencia energética bueno ahora procedemos a sacar la tabla maestra de las salidas ponemos aquí clic tabla maestra doble clic conforme vayamos seleccionando aquí se van a ir poniendo entonces para mayor correlación agua de entrada agua de salida etilenglicol de entrada etilenglicol de salida seleccionamos las propiedades más importantes temperatura la presión flujo másico flujo molar flujo volumétrico ¿qué más? y flujo de energía cerramos y ya tenemos nuestra tabla y también para sacar propiedades importantes del intercambiador de calor rigurosa hacemos aquí doble clic acá unemos buscamos intercambiador de calor que está acá y como vemos me aparecen muchas propiedades importantes como el coeficiente de transferencia global el área de intercambio de calor la salida de la temperatura del fluido frío la salida de la temperatura del fluido caliente el calor añadido el calor perdido y la diferencia media logarítmica de la temperatura y ahora seleccionamos acá casi me olvido y ahora si ya está carajo y como vemos aquí tenemos un cuadro de unas propiedades importantes que nos pueden estar sirviendo para la realización de ejercicios bueno y continuamos y pasamos a ver intercambiador de calor de tubo y carcasa las características es que la mayoría de los intercambiadores de calor de tubo y carcasa tienen diseños de uno dos o cuatro pasos en el lado del tubo de un solo paso paso simple si el fluido solo intercambia calor en una sola vez y de múltiples pasos si los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez y bueno procedemos al ejercicio el problema tres bueno aquí hay que poner más condiciones que las iré indicando a lo largo que voy haciendo el ejercicio aquí voy a explicar algo sobre el arreglo de tubos tenemos triangular 60 grados 30 grados cuadrado 90 grados y cuadrado 45 grados bueno aquí están las especificaciones de cuando se debe usar para que las tengan en cuenta cuando vayan a simular ustedes y bueno el problema me dice lo siguiente dándome la siguiente tabla de datos nos procedemos al simulador con el mismo ejercicio que ya lo habíamos previamente realizado bueno nos dirigimos al intercambiador de calor para cambiar el tipo de cálculo tipo de cálculo vamos a poner tubo y carcasa no tubo y carcasa de factor de foley ponemos este y una vez que ponemos este nos vamos más abajo en donde dice edit tubo y carcasa y como vemos me sale el cuadro una ventana que ya les había puesto en las diapositivas y el ejercicio me decía lo siguiente ya como vemos aquí tenemos los valores que me da y vamos poniendo shell significa coraza shell en serie coraza en serie aquí me dice si va a haber algunos intercambiadores de calor en uno solo o acoplados entonces vamos a poner uno pasos por coraza me significa la cantidad de compartimiento dentro de la coraza vamos a dejarle dos diámetro interno de la coraza que me dice que es de mil milímetros factor de foley de la coraza que es 0.3035 luego nos vamos a los tubos me dice que tiene un diámetro interno de 15 milímetros un diámetro externo de 20 milímetros una longitud del tubo de 5 metros un grosor del tubo o una rugosidad de 2.5 milímetros el factor de foley para el tubo es de 0.0035 mismo ahora nos vamos a bafle bafle significa reflectores el espacio de deflector en sí tiene varias funciones pero la más importante es la de mantener a los tubos en la posición adecuada durante la operación y bueno el espacio de deflector me indica que es de 250 milímetros ya está puesto el corte de deflector es de 25% aquí cabe señalar que de 20 a 25% es de líquidos de 40 a 45% es para gases acá están pasos por coraza que es cuántos pasos va a tener dentro de los tubos el fluido del trabajo y como vemos tenemos dos para la coraza que es la de acá como ya le habíamos puesto pero los pasos por coraza para tubos son 4 los tubos por coraza debido a que en la coraza pusimos dos pasos y como dice que la cantidad de tubos es 2048 entonces como tenemos dos pasos o sea dos intercambiadores de calor en un solo aquí la cantidad de tubos va a ser la mitad que es 1024 si no me equivoco el espacio del tubo 25 milímetros diseño del tubo cuadrado y por último el fluido que va a ir en el tubo le ponemos frío porque el fluido en la coraza es el etilenglicol y este es el fluido caliente y por último cerramos y ya está corremos la simulación y me han cambiado ciertos resultados y para terminar en el tipo de cálculo para el intercambiador de calor riguroso tenemos los siguientes salida del fluido caliente salida del fluido frío salida de temperaturas salida de temperaturas con el área y el coeficiente de transferencia de calor el área tubo y carcasa intercambiador de calor tubo y carcasa con el factor de fouling pinch point es un análisis que se hace cuando se diseña intercambiadores de calor en serie y aquí hay diagramas el punto pinch es una temperatura es un punto en donde se debe establecer la temperatura mínima para que exista un intercambiador de calor óptimo este está apegado a los costos de la fabricación de un intercambiador de calor y por último para usar este modo toca determinar cuál es la pérdida de calor y la eficiencia del equipo en sí este más se apega a la realidad ya que estos parámetros son necesarios para conocer en una planta con un intercambiador de calor de este tipo el siguiente video por su defecto ya estará aquí o estará subido en la tarde en el mismo horario que dije antes y si creen que esta información es de valor para la otra persona denle like suscríbanse compartan chicos y chicas hasta la próxima